Y Jesús se fue a un monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, escogió a doce de ellos, a quienes llamó apóstoles. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo. Pues sus antepasados, también así maltrataron a los profetas. ¿Cómo que es todo lo que tienes? ¡Ay de ustedes los ricos, pues ya tuvieron su alegría! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza! ¡Ay de ustedes cuando todos los alaben! Pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. Y ¡ay de ustedes cuando terminan los ríen, ¡gay de ustedes! ¡Gay de ustedes cuando se anüf. Gracias.